¿Cuáles son los elementos extraños que hacen que la justicia quiera investigar? Lo primero, que esa plaza se crea en contra del criterio de los profesionales consultados. Lo segundo, que se crea en contra también, por ejemplo, del sindicato CESIF, que dice que no hacía falta. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios aseguró que no era necesaria la creación de un nuevo puesto. Que se basa en un informe también de la UCO, que por cierto hay incluso aseveraciones de CESIF, asegurando que ese puesto se creó ad hoc para esta persona. Según revela la UCO, primero se hicieron las gestiones para crear el puesto de coordinador y luego se preguntó a los directores. ¿Qué puede gestionar y coordinar? Llama la atención la respuesta de uno de ellos. Como necesidad imprescindible, es la de un profesor de piano y alguien que se encargue de la biblioteca. Es el 26 de octubre cuando se reúne la Comisión Técnica de Relación de Puestos de Trabajo y acuerda en la creación de la plaza. El sindicato CESIF puso entonces reticencias porque decía que esa labor la venía haciendo. Un empleado perteneciente al subgrupo funcionarial A2.